¡Wow! Yo amaneci de mi suerte cuando sigue el suelo del barracón Pero no, 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 no No podré romper mi corazón de rock and roll Pero no, 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 no No podré romper mi corazón de rock and roll Podéis decirme que estoy loco por creer en el rock and roll Que estoy pasando de moda como en escribirme a dolor Podéis llenarme y lejos de paz sin admitiendo que soy un fantasmón Y yo me limpiaré las botas con las cartas de rock and roll Pero no, 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 no No podré romper mi corazón de rock and roll Pero no, 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 no No podré romper mi corazón de rock and roll Podrás dejarme, nena, llorando por ti en un rincón Decirme que te vas con otro que te trata mucho mejor Esculpirás sobre mi foto y romperás mis cartas de amor Y lloraré sobre tu foto como mucho un día o dos Pero no, 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 no No podré romper mi corazón de rock and roll Pero no, 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 no No podré romper mi corazón de rock and roll Pero no, 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 no No podré romper mi corazón de rock and roll No, 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 no